Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran diariamente aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos y por sobre todas las cosas te informamos para que sepas lo que está pasando en la realidad argentina ayer lo fuimos anticipando a medida que se iban conociendo las nuevas y escandalosas revelaciones de los Panama Papers ayer te mostramos como la familia presidencial incluso intentó enmendar documentos públicos para salvar de una de las sociedades offshore que tenían en el exterior al presidente Mauricio Macri que figuraba en la misma como director y cargar toda la responsabilidad sobre Franco Macri hoy te vamos a contar, te vamos a mostrar como el hermano del presidente Mauricio Macri Gianfranco Macri que tenía una sociedad offshore en el exterior que no había declarado en la Argentina que no pagaba a la AFIP lo que debía pagar utilizó después el mecanismo del blanqueo para blanquear esa sociedad offshore una vez que la justicia de Alemania y aquí en la Argentina la Procelac lo denunciaron por presunto lavado de dinero nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Macri offshore la verdad, una verdadera vergüenza lo que está trascendiendo el escándalo de los Panama Papers y de lo que ha trascendido y sigue trascendiendo sobre la conducta de la familia presidencial en seguida te lo vamos a contar también el dato del desempleo que preocupa al gobierno de Mauricio Macri otra preocupación para esta incertidumbre económica que vive la República Argentina cuando el gobierno y muchos analistas esperaban que baje se mantuvo en el mismo registro del año pasado es otro dato de la realidad que preocupa y además te vamos a comentar hoy cómo ha estado operando el mercado después de la insección de fondos y además después de la declaración de país emergente que ha dado la República Argentina números de la realidad la confianza en el consumidor que se sigue desplomando en la Argentina sindicatos como la UOM que están denunciando el despido de muchos trabajadores que suma todo esto a la crisis fíjese, la UOM está denunciando 28.000 despidos y 22.000 suspensiones desde el año 2015 es uno de los gremios más fuertes de la República Argentina y el otro dato de la realidad al que te estábamos comentando recién la confianza de los consumidores en la economía cayó 14,4% en lo que va de este año en lo que va de junio la baja fue del 0,3 son los índices más duros desde el 2015 a la fecha pero vamos ya vamos a meternos con el tema de Macri of Shore del clan Macri cómo intentaron enmendar y cómo el hermano Jean Franco quien mantenía esta offshore sin declarar en el exterior después blanqueó producto del decreto presidencial que autorizó a los familiares y funcionarios familiares del gobierno a blanquear lo que no habían declarado en su momento Jean Franco Macri en el centro de la mira enseguida Fernando Alonso también va a comentar cómo sigue esta causa judicial dueño de la offshore BFE Corporation sociedad anónima a través de la cual blanqueó 4 millones de dólares en blanqueo dispuesto por Mauricio Macri esta offshore era la que no había declarado el grupo SOCMA confirmó por primera vez que los hermanos Jean Franco y Mariano Macri eran los dueños 50% cada uno de BFE Corporation reitero no declarada en la república argentina por la cual no se habían pagado impuestos BFE Corporation fue creada en Panamá el 29 de septiembre del 2009 por el estudio Mossack Fonseca los fondos depositados en la secursal de Hamburgo del banco UBS pertenecían a Jean Franco quien los transfirió al banco Safra en Suiza y luego los declaró ante la AFIP recién a fines del 2016 todo un entramado que esto lo grave esto es lo que se está indicando por parte del hermano del presidente que tenía esta sociedad que no la habían declarado y que después utilizó y usó el blanqueo propulsado por su hermano el presidente y además retenemos esto que es un dato central hoy por ejemplo el periodista Carlos Pagni revela en el diario La Nación que uno de los puntos del desencuentro entre Macri y Sergio Massa del Frente Renovador fue el proyecto de blanqueo Macri presionaba a Sergio Massa para que el Frente Renovador acompañe la ley de blanqueo con los familiares incluidos desde el vamos esto no fue así porque el Frente Renovador justamente sacó a los familiares con otros bloques de la Cámara de Diputados pero se dice que el presidente presionaba en persona sobre Massa y otros diputados para que la Cámara de Diputados apruebe desde el vamos la ley de blanqueo con los familiares presidenciales incluidos esto no fue así después el presidente con un decreto anexa a los familiares y hay una causa judicial que en este momento está en la Corte a raíz de la presentación que hizo el diputado Felipe Solá ahora uno se pregunta uno se pregunta el blanqueo porque no nos olvidemos a ver vamos a repasar quienes otros notorios blanquearon cercanos al gobierno o de nivel empresarial vamos a recordarlo Gianfranco Macri esto es de lo que fue en total 622 millones blanqueos se acuerdan lo que reveló Horacio Verbisky en página 12 622 millones fue el blanqueo total de Gianfranco Macri los 4 millones de dólares son los que viene por parte de esta offshore que no había declarado en su momento y que una vez denunciado ante la justicia declara ante la FIC pero fíjense la cifra que blanqueó Marcelo Midlin un empresario muy cercano al gobierno 44 millones de dólares Nicky Caputo el amigo del alma del presidente 26 millones y medio de dólares Manuel Torino primo del secretario legal y técnico Pablo Cuselas 20 millones de dólares Alejandro Peña Brown primo del jefe de gabinete 6 millones 200 mil dólares algunos de los nombres la lista es muy muy larga pero lo importante Fernando las denuncias que en su momento se habían hecho sobre Cian Franco Macri por esta sociedad offshore que es lo que ha pasado en el ámbito de la justicia buenas noches en principio la denuncia sale de Alemania cuando detectan ese movimiento extraño de fondos que vos contabas que pasó de una cuenta del banco alemán a una cuenta en el banco suizo la fiscalía de Hamburgo hace la denuncia y advierte a autoridades argentinas sobre este movimiento extraño nadie sabía ahí de quien era esta offshore en principio porque como vos relatabas ni siquiera la empresa panameña el estudio de abogados panameños tenía en claro quien era el dueño llega acá lo toma la Procelac y hace la denuncia en el fuero federal la FID interviene y determinan ahí que la empresa pertenecía a los hermanos Macri a Gianfranco y a Mariano ahora por presión de los abogados de los hermanos del presidente la causa pasó del fuero federal al fuero penal económico donde está ahora lo tiene el juez Diego Amarante y trabaja la fiscal Gabriela Ruiz Morales la fiscal la semana pasada tuvo un pequeño contacto y dijo la causa sigue estamos esperando novedades hubo un pedido de información a la fiscalía de Hamburgo y están esperando que todo esto llegue y ver cómo siguen los trámites porque también ahí hay una duda Fernando que hoy la planteaba Raúl Colman Tunicolman en página 12 sobre el monto total de esa sociedad offshore los que se encontraba en el exterior y lo que habría blanqueado no sería el total de la suma que estaba en el exterior lo que pasa es que son dos cuentas distintas la cuenta de esta empresa que es la que denuncian en Alemania la de BF Corporation es donde estaban los 4 millones de dólares que en aquel entonces representaban 35,5 millones de pesos que pertenecían a Gianfranco Gianfranco dijo la empresa es de los dos pero este dinero es mío me hago cargo de este dinero los 622 millones que entran al blanqueo no tienen que ver con esto los 622 millones es plata que la familia del presidente tenía fuera del país en toda esa maraña de empresas offshore que se fue conociendo y que algunos sospechan en parte manejaba el ministro el ex ministro de finanzas ahora titular del banco central a través de su empresa de su fondo que es de inversión en Bahamas así que 622 millones es el blanqueo total de la familia Macri los 35 millones eran una sola cuenta que lo detectaron en Alemania y no les quedó más remedio que si bueno es mía bueno y esto es lo que la justicia de argentina tiene que investigar y profundizar porque recordemos que justamente Jean Franco Macri declara ante la AFIP una vez que la Procelac hace la denuncia si eso no salta nunca hubieran hecho la denuncia y nunca hubieran blanqueado estos fondos y hubieran seguido ocultos en el exterior ahora la sospecha es los hermanos del presidente tienen una herencia que se puede decir en partes iguales o una participación en partes iguales en todas las empresas del grupo Macri ¿por qué unos hermanos blanquean 622 millones y el presidente no si la declaración patrimonial del presidente no concuerda con estos 622 millones que está blanqueando uno de sus hermanos? Bueno eso es lo que tendrá que investigar la justicia porque la verdad que muchas cosas no cierran y la verdad que como lo venimos indicando la AFIP de Abad era muy dura para con algunos pero pareciera que cuando le tocó recibir lo de Jean Franco Macri no hizo ningún tipo de 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 excusa no puso nada no puso ningún cuestionamiento y recibió no puso ningún Gil La Vedra a investigar esta causa exactamente así que acá acá es donde tiene que profundizar la justicia y como decíamos ayer demostrar que la justicia es igual para todos en la República Argentina lo que está en duda ¿no? bien hoy el presidente Mauricio Macri habló sobre este tema y defendió a su hermana usted habla de uno de los discursos que más repite es la transparencia la honestidad la ética ¿cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? gracias que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley y lo hizo dentro de la ley lo que esto no fue hoy recordemos que esto fue lo que respondió en su momento el presidente Macri cuando se conoció a través de la revelación de Horacio Verbisky de el monto total que había blanqueado ante la FIP en ese momento en ese momento en que hablaba Macri ni siquiera se sabía de lo que ahora los Panama Papers revelan de esta sociedad offshore que Gianfranco Macri no había declarado y que después aprovecha para sumar también en el blanqueo y ahí el presidente hace una mentira dice que su hermano aprovecha los beneficios de la ley la ley no lo permitió como vos contabas Gato la ley no permitió que ningún familiar entre a blanqueo si lo permitió el decreto lo permitió el decreto no la ley vamos a ver también lo que denuncian los post Panama Papers lo que revelan los nuevos documentos las maniobras que hizo la familia presidencial sobre Fled Trading para culpar a Franco Macri de todos los males entre abril del 2016 y septiembre del 2017 hubo gestiones de los Macri para certificar que había sido Franco Macri quien gestionó la compra de la Fled Trading y era su único beneficiario Santiago Lucic Torrendel se negó por miedo a que una pericia caligráfica ordenada por la justicia detectara el engaño un intercambio de mails muestra la preocupación del estudio Mossack Fonseca para completar el expediente de Fled Trading los abogados de la familia Macri tenían como objetivo reunir los documentos que demostrasen que el presidente no había sido accionista de esa sociedad la maniobra permitía justificar por qué Macri no la había informado en su declaración jurada al asumir como jefe de gobierno porteño en el 2007 pero además acá se muestra la desesperación del estudio Mossack Fonseca en Panamá diciendo por favor necesito la documentación necesito que ustedes me hagan llegar esa documentación porque una vez que se revelan los Panama Papers claro el estudio Mossack Fonseca cae en desgracia y le empiezan a caer sobre él todas las denuncias que se producían a nivel mundial esto es lo que se revela en los nuevos documentos sobre los Panama Papers hoy opinó el diputado nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez que fue uno de los denunciantes justamente de esta sociedad offshore de la familia presidencial gravísimo estas nuevas revelaciones de los Panama Papers donde se habla de Freight Trading donde la familia presidencial intentó hasta truchar fechas para para desligar al presidente de esta sociedad offshore Sí la verdad que todo armado para para llevar a que todos pensemos que esto era del padre era un negocio del padre y no tenía nada que ver de armar documentación que no es real pero bueno todo de a poco se va se va conociendo nosotros creemos que esta mecánica de la offshore lamentablemente la Argentina le hace mucho daño y tenemos en la familia presidencial que son especialistas de estos especialistas de esconder dinero y lavar dinero y ahora también aparentemente especialistas de escuchar información para para mostrar a la justicia pruebas que son totalmente armadas donde la familia presidencial nos sigue mintiendo nos sigue mintiendo con el mecanismo y las que realizan en la offshore como también nos sigue mintiendo con el blanqueo fíjate que en esa ley lo único que interesaba al presidente lo único absolutamente no es que el hermano aproveche una ley armada para poder blanquear un dinero que tenía afuera un dinero mal habido y que había una denuncia que empezaba sobre eso así opinaba el diputado nacional Darío Martínez enseguida vamos a estar hablando vamos a seguir profundizando esto porque reitero a nivel institucional a nivel de la república como país no es bueno que la familia presidencial esté involucrado en estas maniobras que la familia presidencial haya tratado de enmendar documentos públicos para que la culpa la tenga Franco Macri que el hermano del presidente haya utilizado un mecanismo que saca el propio gobierno de Mauricio Macri y que por decreto se autoriza a los familiares para después blanquear dinero que tenían en el exterior y que no estaba acreditado ante la AFIP y en la Argentina esto es el verdadero bochón institucional por eso decimos cuando desde el gobierno se habla de la transparencia cuando desde el gobierno se habla y se pone la mira en otros empresarios ¿con qué autoridad moral lo puede hacer cuando se están con estas revelaciones que golpean sobre el seno? ¿o cuando está además la causa del correo el canon que la familia presidencial le debe al estado argentino por 70 mil millones de pesos una causa que obsesiona al presidente y que por todos los motivos el presidente Macri está tratando de cerrar por eso hay que estar atentos por eso la justicia no puede permitir estas burlas porque estas son burlas maniobras que dejan muy mal parados a algunos jueces o fiscales del argentino Pedro Briger ¿hay repercusiones a nivel internacional de esto? si sin lugar a dudas Gustavo porque es un tema del consorcio de periodistas que está investigando en diferentes países mucha repercusión en España porque un ex campeón del mundo de motociclismo Alfonso Pons es uno de los investigados acá la clave que se está investigando en España es la misma que en todos lados evasión fiscal la cantidad de empresas abiertas trabajando con empresas en diferentes lugares principalmente a través de Monsac Fonseca es lo que principalmente se está hablando hoy en España hay jugadores de fútbol un ex jugador brasileño Emerson que jugó en el Real Madrid también Messi pero tal vez el escándalo más importante si vamos a lo deportivo es el de Alfonso Pons porque fue ex campeón de motos en España una persona muy popular ahí tenés entonces por qué Messi estaba tan fuera del partido porque seguramente está preocupado por los Panama Papers que lo están tocando hay que recordar que Islandia el pueblo salió a la calle y renunció con la renuncia del primer ministro solo porque figuró en uno de estos informes de Monsac Exactamente bueno a ver renunció el primer ministro de Islandia renunció un ministro en España de Rajoy ¿no? el ministro era el ministro de industria creo Pedro no recuerdo quién es que era Soria creo pero puede estar equivocado efectivamente el ministro de industria que tuvo que irse por eso pero hay varios otros también investigados renunciaron presidentes también a nivel mundial ¿no? por el escándalo de los Panama Papers y por las repercusiones que tuvieron en su momento Sí, estamos hablando de evasión lavado de dinero en estas empresas en los llamados paraísos fiscales que como bien aclara siempre acá el compañero Alonso más que nada se tratan de guaridas guaridas fiscales es el término correcto hay que recordar que el G20 hizo varios documentos pidiendo desarmar toda la red de paraísos o guaridas fiscales entre ellos uno de los mayores impulsores era Barack Obama y ahora tenemos un presidente argentino que hace uso y abuso de toda la red no, pero además lo contradictorio que justamente Argentina preside en estos momentos el G20 ¿no? y cuando están estallando estas nuevas revelaciones no nos olvidemos también Fernando que el actual ministro de economía Nicolás Duhovne ¿no? había evadido y después blanqueó también dinero ¿no? que lo tenía declarado creo que se había ahorrado 5 millones de pesos en impuestos si uno solo tomaba lo que le correspondía pagar de 35% de ganancias sobre los 20 millones que tenía ocultos y terminó pagando 2 millones a través del blanqueo así que claramente los que fugaron la plata hicieron negocio a cuenta de todos los argentinos porque esos eran impuestos que valió bueno hoy también el periodista de página 12 Tomás Luquin que junto a Santiago Donnell vienen revelando fueron esta semana revelaron también los entramados que están relacionando al actual ministro de energía que juró hoy con sociedades offshore Tomás Luquin opinó sobre estas maniobras que se conoció fue la secuela de los Parma Papers los archivos del día después de las oficinas de Mossack Fonseca que muestran en realidad los esfuerzos del estudio de abogados en Panamá que ya cerró a partir de la explosión de los Parma Papers para sacarse de encima las acusaciones y lo otro lo que se ve es las maniobras de Mossack Fonseca para responder a los exhortos que recibía su oficina en Bahamas que recibía por esta empresa llamada Fleck Trading creada en 1998 que era donde Mauricio Macri Mariano Macri y Franco Macri figuraban como directores y lo que cuentan los periodistas que accedieron a estos datos es que las conversaciones los mails entre las diferentes oficinas de Mossack Fonseca que fueron reveladas ayer no muestran la existencia o en realidad evidencian que Mossack Fonseca eran unos truchos bárbaros y que por algo recurrían todos estos individuos a esas empresas por lo tanto que no existía ningún tipo de documento oficial de validez legal en poder del estudio panameño que corroborara la historia construida por la Casa Rosada que decía esa historia que Macri solamente Mauricio Macri había sido solamente director de la Ushor pero que rápidamente se había desvinculado de la empresa a los pocos meses de su creación bueno ahí está muy bien explicado todas estas maniobras en seguida vamos a estar analizando aquí con especialistas del tema cómo puede repercutir cómo repercuten estas sociedades opciones para qué son creadas y la gravedad reitero institucional que la familia del presidente el presidente los hermanos estén involucrados en estas maniobras el desempleo se conoció el dato del primer trimestre del INDEC y pese a lo que el gobierno esperaba y algunos analistas privados se ha mantenido en una cifra alta respecto a lo que fue la medición del año pasado Fernando si 9.1% en el primer trimestre es la desocupación 1.183.000 personas estaban desocupadas pero hay otro dato los ocupados demandantes esto es trabajadores que están buscando un segundo empleo o un tercer empleo porque sus ingresos no le alcanzan 15.3% de los trabajadores estaba buscando un segundo empleo esto está demostrando que los salarios no alcanzan que los ingresos de las familias no cubren las necesidades no cubre la canasta básica no cubre la canasta de alimentos es más alto la desocupación en el gran Buenos Aires 11.3% y en Córdoba 10.3% esto lo que refleja también Gato es que la crisis empieza en el Gran Buenos Aires el Gran Buenos Aires donde está la mayoría de las pymes que están sufriendo por los aumentos de tarifas y que están generando que bajen las persianas todas las pequeñas panaderías e incluso que tuvieron problemas en estos meses ahí se refleja este aumento de la desocupación en el Gran Buenos Aires por encima de la media vos comentabas que fue un poquitito menor que el 9.2% de inflación del último trimestre del mismo trimestre del año pasado pero a fin de año del 2017 en el cuarto trimestre la desocupación fue de 7.2% y si bien hay una cuestión de estacionalidad que explica por qué no se puede comparar un trimestre con el siguiente de 7.2 a 9.1 hay más que estacionalidad ahí hay pérdida genuina de empleo que se estuvo dando en los primeros tres meses del año bueno muy bien la UOM ha denunciado hoy la pérdida de trabajo efectivo desde el año 2015 una cifra muy alta 28.000 despidos y 22.000 suspensiones desde el 2015 además los metalúrgicos ratificaron su adhesión también al paro nacional general de la CGT para el próximo lunes cómo cae la confianza del consumidor en los últimos meses otro dato sobre una economía empicada la confianza de los consumidores en la economía cayó 14,4% en lo que va del año en junio la baja fue del 0,3% y también sumados y sumando para el paro del próximo lunes las pequeñas y medianas empresas que convocan a un persianazo para el próximo lunes las pymes bajamos nuestras persianas y adherimos al paro nacional en defensa del trabajo y la producción nacional hablando del mundo gremial ayer anunciábamos y comentábamos el 25% que el gremio de Hugo Moyano de los camioneros ha conseguido más un bono ahora desde el gobierno el ministro de trabajo Jorge Triasca claro porque al gobierno le cambia totalmente la pauta salarial con esta conquista de Moyano hay que archivar y el gobierno tiene que archivar definitivamente el 15% ahora dicen que el gobierno va a intimar a Hugo Moyano para que rectifique el anuncio sobre las paritarias de camioneros y desde el ministerio de trabajo analizaron que el paro nacional convocado por la CGT para el lunes que no tendrá mucho impacto bueno obviamente siguen envueltos en la realidad recordemos que el lunes UTA los gremios ferroviarios subte paran lo que eso va a motivar que un paro se sienta ahora que es lo que busca el gobierno Fernando con este pedido de rectificación de rectificación en que a Moyano primero dicen que las actas que están en poder del ministerio de trabajo el aumento es de 23.5% y no hay ningún bono extra acordado entonces lo que dice Triasca es bueno que camioneros o que Moyano explique por qué dijo 27% o 25% más un bono porque en el acta no figura ahora ya Moyano había anticipado que el ministerio de trabajo iba a encontrar objeciones al acuerdo así que es muy probable que el acuerdo se mantenga entre las partes como lo explicaba ayer Darío Villarroel es muy probable que el acuerdo esté entre las partes y no sea sometido a la homologación en el ministerio de trabajo dada la excelente relación que hay entre Moyano entre los camioneros entre el sindicato y las cámaras patronales de todas maneras seguramente Moyano en estos días va a decir o va a mostrar de dónde sacó el 25% más el bono porque Moyano no miente en estas cosas y sabe que no puede mentir porque los camioneros no se lo permitirían y además recordemos Fernando que el gremio de camioneros de Hugo Moyano siempre es el que ha conseguido las mayores paritarias y era la lucha que venían manteniendo es que si alguien si hay que poner en duda la palabra de alguien yo en este caso no pondría en duda la palabra de Hugo Moyano muy bien pasamos a más noticias del ámbito internacional Pedro Brieger vamos a los Estados Unidos porque todavía hay muchas repercusiones respecto de la decisión de Donald Trump primero de separar a la familia después de permitir que estén juntas hay una etapa bastante impactante que salió en una de las revistas más importantes de los Estados Unidos donde muestra justamente a un Donald Trump frente a un niño es el gran tema mira justamente hace unas horas el diario La Opinión de California reportaba que un niño de 6 años proveniente de Costa Rica fue hallado en una carretera fronteriza ahora hay un gran debate bueno ¿se puede liberar a los niños después de 20 días de estar con sus padres o no? esto parece un trabalengua parece un juego de sin salida respecto de los niños que son los que más están sufriendo el mayor el alcalde de Los Ángeles a quien hemos nombrado más de una oportunidad ha salido muy fuertemente en contra del presidente de los Estados Unidos dijo que es inmoral e inhumano lo que se está haciendo con los inmigrantes aquellos que cruzan la frontera y llegan a los Estados Unidos muy fuertes repercusiones por supuesto en el resto de los países que han llevado a que mucha gente se vaya hacia Estados Unidos principalmente a Centroamérica El Salvador Guatemala hubo un comunicado del gobierno de Guatemala porque la mayoría ni siquiera son mexicanos bueno esta es la tragedia que se vive en América Central se habla mucho de Venezuela algunos están obsesionados como Luis Almagro el secretario general de la OEA solo habla de Venezuela y cuando y ahí condena pero cuando se trata al gobierno de los Estados Unidos ahí manifiesta preocupación esto que siempre señalamos respecto de la doble vara que tienen algunos especialmente cuando se trata de criticar al gobierno de los Estados Unidos Gustavo muy bien muchas gracias Pedro bueno está Ricardo Nissen que fue inspector ex inspector estuvo en la general de justicia está llegando el diputado nacional Rodolfo Tailade y está el economista Juan Valerdi que es un experto en todo este tema de investigaciones sobre offshore porque me parece que es un tema que hay que clarificar cada vez más hemos visto como estas nuevas revelaciones de los Panama Papers están hablando de cómo la familia presidencial intentó engañar intentó enmendar documentos públicos y esta offshore del hermano Gianfranco que no estaba declarada Ricardo buenas noches ¿cómo está? ¿qué tal? ¿y cómo le suena toda esta maraña de engaños? es compleja pero de alguna manera coherente con la manera de pensar que tienen ellos esto no viene ahora con estas tres noticias que de ayer ayer hubo tres noticias importantes en materia de offshore el tema de Gianfranco Macri estaba también todo el lío que hubo los emails que se corrieron que circularon a raíz de una supuesta desesperación que hubo para acomodar los papeles pero nos estamos olvidando también de un tema que es muy importante que es un poquito anterior pero hay que destacar lo que es también en el tema farmacite de Quintana porque el tema farmacite todos saben que Quintana controla la sociedad a través de otra sociedad que se llama Partners que es una sociedad argentina pero que el 98% del capital social de Partners son acciones preferidas sin derecho a voto en donde son titulares dos sociedades offshore inscritas el mismo día en la provincia de San Luis que es una provincia que fue muy receptora a las sociedades offshore cuyo representante de las asambleas siempre fue el mismo una abogada que representó a las offshore con Partners quiere decir que ahí hay un vínculo que es muy estrecho y que revela que en Farmacite los dividendos los primeros dividendos van a ser distribuidos entre las sociedades estas offshore que estoy seguro que está Quintana o sea que ahí también tenemos el tema de las offshore que hay que destacarlo y otro tema que quería contarles a ustedes que ayer apareció todo como una novedad toda esta circulación de e-mails pero esto no es nuevo esto es consecuencia o está íntimamente vinculado con la farsa de juicio que el presidente de la república inició en el mes de noviembre del año 2016 y que terminó en el mes de septiembre de octubre del 2017 en donde en el récord de nueve meses a través de una acción absolutamente improcedente logró que un juez diga logró que un juez diga que Macri y Mauricio Macri no tenía ninguna participación no era de accionista ni director ni de Fletcher ni de Cajemulla una acción absolutamente ridícula que contó con la complicidad del padre porque el padre de alguna manera se allanó a la demanda no produjo prueba y cuando llegó el momento de la sentencia tampoco apeló con lo cual era un juicio absolutamente preparado estaba claro estaba claro y estos mails de los Panama Papers ahora revela que organizaron todo para que la responsabilidad caiga sobre Franco Macri evidentemente pero quiero terminar con un detalle en el mes de noviembre ¿cómo empieza este juicio? este juicio no empieza con una demanda como había que crearlo este juicio iniciar uno lo que llama un incidente de diligencias preliminares antes de iniciar el juicio que es algo que el código procesal permite iniciar antes del juicio esto era una producción de prueba anticipada a través de exhortos a Panamá para que informen sobre si Macri había estado en el directorio o era accionista todo estaba preparado para que la prueba venga de Panamá a través de Mossack Fonseca diciendo Macri no tuvo absolutamente nada que ver y resulta que esa prueba no la pudieron tener lo cual implicó una enorme desesperación porque cuando llegó el momento de tener que sentenciar en el término récord de nueve meses tuvieron que sentenciar a través del juicio penal que había iniciado el diputado Martínez en donde recurrieron a tres o cuatro testigos que eran dependientes de Zogma que dijeron en todo momento que Macri no tenía absoluta Mauricio no tenía nada que ver y que todo era consecuencia de una actividad del padre y así fue fue con la complicidad del padre no fue el padre la víctima fue con la complicidad sí, sí, obvio está claro Rodolfo Taylade y bueno ustedes denunciaron mucho lo de Flay Tray en su momento recibieron incluso acusaciones del gobierno y ahora va revelándose todo ¿no? sí sí, era a mí no me sorprende lo que pasó digamos ¿no? por supuesto que una como dice Nissen una es un modus operandi yo diría una forma de vida de los Macri desde siempre esto ¿no? de esconder el patrimonio de abrir sociedades offshore usted fíjense que la Mossack Fonseca según estos mails tampoco sabía en definitiva quién era el último beneficiario se lo consultan a un estudio uruguayo que era el que armaba la offshore para Macri desde toda la vida digamos y seguramente ese estudio Lusich debe haber armado la offshore con la cual hizo el contrabando de en su momento de autoparte con lo cual fue procesado con prisión preventiva lo salvó la corte es decir acá lo que se en definitiva hay pruebas de algo que en definitiva hicieron siempre los Macri ahora me gustaría hacer dos este resaltar dos cosas por un lado hace poco salió en la revista Forbes el listado de 50 familias argentinas más ricas entre las entre las familias está la familia Macri no dice la revista no habla de Franco Macri habla de la familia Macri 540 millones de dólares cuál es el patrimonio que declaró el presidente de la nación en su declaración jurada hace un año ahora tiene que estar presentando la del 2017 6 millones de dólares entonces me parece que es tomarle el pelo a los argentinos que el presidente de la nación informe que su patrimonio es de 6 millones de dólares cuando estamos viendo no solamente a través de Forbes sino a través de un montón de informaciones que la familia del presidente tiene cerca de 600 millones de dólares que ya lo veníamos diciendo entonces me parece que esto también refleja que los Macri siempre se comportaron como un grupo económico es mentira esto y en eso coincido con lo que dice Nissen es mentira esto que la víctima es Franco o también es mentira que Macri se separó Mauricio se separó de los negocios que se empezó a empezó su propio camino no, no son todos lo mismo los dos hermanos que todavía siguen en las empresas y en función de eso no tengo sino que concluir que de los 540 millones de dólares que Forbes le atribuye a la familia Macri el presidente de la nación es dueño de una gran parte y no de los 6 millones que declara ¿y cómo cierra acá Gianfranco Macri que bueno Gianfranco Macri blanquea 640 millones de pesos y tenía esta sociedad offshore que no la había declarado y que después ahí también hay que hilar ¿cómo le permiten blanquear vía el decreto que agrega a la ley que sale del Congreso? bueno, blanquea porque el hermano que es presidente de la nación se lo permite a través de ese decreto reglamentario que en definitiva vulnera el espíritu de la ley ahora a mí me parece y lo vamos a hacer por lo menos si no lo hace fiscal lo vamos a hacer nosotros en breve esto es de cajón es lógica pura si el hermano del presidente fue socio toda la vida del presidente si comparten las empresas si estas offshore que están apareciendo aparecen los hermanos del presidente ¿por qué yo tengo que pensar que los 640 millones de pesos que blanqueó Gianfranco son solo de Gianfranco entonces Gianfranco en principio estaría amparado por la ley por esta irregularidad que de dicho sea de paso la justicia se encargó de convalidar digamos ahora el que no está exento de una investigación es el presidente de la nación porque si nosotros vamos a si nosotros señalamos o sostenemos que parte del dinero blanqueado de Gianfranco es de Mauricio bueno ahí si entran las prohibiciones de la ley de blanqueo que no puede ningún funcionario público y menos el presidente blanqueado entonces me parece que acá es necesaria una investigación de la justicia respecto del origen y del digamos de la propiedad del dinero que blanqueó Macri lo último Gustavo por lo menos en esta intervención me parece de suma importancia porque aparte afecta también hace 5 lo de la justicia el caso de Andrés Fraga que es un juez civil que se ocupa del desalojo que se ocupa de accidentes de tránsito que se ocupa de un incumplimiento de contrato resulta que fue el hombre el juez que intervino en este expediente de una sociedad de una sociedad comercial que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la competencia que tiene el juez civil y esa situación generó que en octubre del 2017 una camarista una camarista que se llama Marcela Pérez Pardo le dijera a la cámara cómo puede ser acá está la presentación cómo puede ser que hay un juez de primera instancia en nuestro fuero que está interviniendo en esto y habla de presiones políticas bueno cómo terminó la historia hoy hay una denuncia contra Fraga en el consejo de la magistratura sin mayores movimientos pero Fraga va a ser ascendido a camarista por este favor lo mismo que va a pasar con el doctor Javier Cosentino el juez que tiene la quiebra de hoy y de todos los medios que hoy que hoy en el consejo de la magistratura obtuvo la aprobación para integrar una terna para ser camarista comercial bueno Fraga el que le dio todas las herramientas a Macri para decir que él no tenía nada que ver con Fleck Trading va a ser camarista civil en breve en pago por estos servicios que prestó bueno hay que tener en cuenta también esas cosas ¿no? está el doctor Juan Valerdi ¿qué tal? bienvenido buenas noches bueno ¿y cómo funciona todo esto? ¿nos sorprende el hermano la familia presidencial las offshore? no esto en realidad vos bien dijiste que Barack Obama habló del tema pero lo que dijo es todo esto es legal entonces lo que la gente tiene que tener claro es que las offshore y las guaridas fiscales no son un accidente del sistema un error o algo que en realidad están tratando de combatir los poderosos sino que forman parte de un sistema que genera que grupos como los Macri fuguen divisas de los países y después las traigan como préstamos o sea lo que estamos viendo ahora de que los mismos socios amigos y el gabinete del presidente están siendo los que colocan la deuda en el exterior con conocidos amigos o socios de BlackRock o Templeton son la forma en que traen de nuevo el dinero que se fugaron o que evadieron para prestárselo al país y endeudarlo o sea es todo un círculo que no tiene ningún tipo de sorpresa y nadie usa las guaridas offshore para poner algo en blanco todos los que tienen en las guaridas lo tienen para esconder lo tienen para perder el rastro y normalmente tiene varios pasos como hablaban hoy del tema de Uruguay y de esto de tratar de hacer un papel predatado trucho del 98 y demás acá hay un problema de que toda la trama de la familia Macri que además Mossack Fonseca no era precisamente un lugar VIP era el McDonald's digamos de los de las guaridas fiscales entonces es barato y rápido y lo que tenían en Uruguay era el que estaba armando el entramado y seguramente si uno logra que Uruguay dé información ahí va a cerrar todo los hermanos del presidente el presidente el padre pero no como que Franco Macri es el responsable de todo sino que realmente está repartido en la familia y el problema que tenemos fundamental a nivel mundial es que lo que hay que discutir es el financiamiento de la política hasta tanto no se discuta el financiamiento de la política los mismos que tienen que legislar o que tomar decisiones desde el ejecutivo los órganos de recaudación o el antilavado o el banco central de cada país van a estar en ese entramado como pasó en el PP como en España como pasó en Inglaterra con Cameron y demás o sea que hay que ver qué filtración ocurre pero todas tocan a los lugares de poder que tienen que desarmar esto que no son los que mueven el dinero que son las multinacionales pero hay una parte que sí está en ese poder y si esa gente está metida con su caja negra difícilmente vayan a desarmar este sistema la OEC del G20 y demás hacen de cuenta que están llenos a fondo pero en realidad lo que hacen es barajar y dar de nuevo hacerle un lavado de cara pero sigue adelante sin ningún tipo de problema fueron grandes promotores de la crisis del 2008 que todavía sigue latente y no lo desarmaron estas guaridas también sirven para ocultar de la regulación entonces el descontrol financiero que hay en el mundo en parte está de alguna manera facilitado por estas guaridas fiscales porque ahí no se regula tanto qué hacen los bancos dónde la ponen y ahí surgió lo de las hipotecas un prime que fue lo que se llevó puesto a gran parte del sistema financiero mundial y que han hasta ahora tapado con el ventilador de dinero de Estados Unidos ahora usted dice claro hoy también hablábamos esta mañana con nuestro colega Tomás Luquin de Página 12 y él decía que este estudio Mossad Fonseca era muy trucho era muy trucho y en realidad lo que hace Mossad Fonseca como otros estudios de ese tipo es hacer permanentemente un montón de sociedades y dejarlas latentes hasta que viene un estudio de Uruguay que es un intermediario y dice necesito una con tal antigüedad con tal tipo de lugar y demás y la compra en realidad se compran por eso ellos ni saben quién es el beneficiario porque en realidad la sociedad está armada mucho antes está calentita y lista para sacarla y la sacan y la venden a alguien que ni saben quién es el beneficiario final el problema es que cuando saltan los Panama Papers Mossad Fonseca no está preocupado para responderle a la prensa solamente sino por cuestiones penales claro entonces están tratando de cubrirse y yo lo sabía desde el 98 claro eso es lo que salta con este intercambio de mails cuando el propio Mossad Fonseca le pide a los Macri que presenten documentación están tratando de cubrirse claro estaban tratando de cubrirse ellos si no vamos a informar que los dueños son los directores dijo dice Mossad a los uruguayos pero en realidad los dueños son los directores ahora Fred Trayton ¿desde cuándo comienza a funcionar? ¿eh? del año 98 ¿desde el 98? si, si la anterior es Cacemulla que es del 80 y pico yo le quiero decir algo que es importante lo que dijo Taylade ex inspector de justicia también la doctora Pérez Pardo que fue que no tuvo la repercusión que fue el que hizo la denuncia de esta farsa de juicio es una de las que suscribieron también el fallo del Instituto Patria también que los han mandado al Consejo de la Magistratura por iniciativa de la Inspección General de Justicia o sea que está pagando los platos de haberse metido en este tema porque están desesperados realmente de que alguien pueda cuestionar este juicio que fue como les dije totalmente fraudulento si, también habría que recordar a Martín Irursu y a Germán Moldes digamos que fueron los que facilitaron el archivo o en definitiva diría la extinción de la investigación de Panama Papers se la sacaron a Casanero y a Delgado agarraron una partecita la mandaron a Penal Económico agarraron otra parte la mandaron a otro lado digamos la sepultaron la plancharon y ahora cuando surgen estos papeles de la truchada que se mandaron aparece realmente cuál es el papel que juega Irursu ni Germán Moldes en esto pero esto con esta documentación nueva que surge del estudio de Mosa Fonseca ¿se puede reactivar alguna causa? yo creo que sí yo creo que sí vos decías sí sí yo creo que no es casual que esto esté apareciendo en el momento en el cual el gobierno de Macri está más débil que nunca desde que ganó o sea que yo en ese sentido tengo esperanza de que vuelva a reactivarse esto y que el poder judicial se empiece a reacomodar en relación con el poder si el poder de Cambiemos se empieza a disminuir el poder judicial no es capaz de dejar al margen esta causa a ver les pregunto a los tres ¿cómo es posible que a Gianfranco Macri se le haya permitido la FIP de Abad que entrara al blanqueo pagar cuando él recién denuncia su offshore esta que recién estábamos comentando cuando lo denuncia la justicia alemana y la Procelac sin esas denuncias Gianfranco Macri no iba a arreglar no dependía del blanqueo y la seguía manteniendo en negro ¿cómo lo permite digo la FIP eso sabiendo que había escondido esa offshore que en realidad por definición el blanqueo es todo escondido digamos o sea la gente que entra a un blanqueo es toda gente que está en la oscuridad y dice bueno por ahora te perdonamos todo salvo que sea un narcotraficante o algo así le dice bueno no es evasión es fuga no hay problema vení traela o vení declarala porque en este blanqueo fue tan generoso que ni siquiera tenías que traer eso es muy excepcional en el mundo que en un blanqueo te dejen dejarla fuera no se olviden que tenemos 400 mil millones de dólares de argentinos pero que lo tienen unos pocos argentinos en el exterior y para que a la gente no se le pierda el número por cada argentino hay 10 mil dólares en el exterior si ustedes no los tienen nosotros no los tenemos alguien los tiene ya están concentrados en pocas manos están concentrados en el 1% de la población o menos 10 mil dólares por cabeza de argentino en el exterior así que cada familia puede pensar la FIP lo permite porque Macri modifica la ley a través de un decreto reglamentario y la justicia en lo contencioso administrativo convalida ese decreto con ese soporte normativo y la FIP si no le va a hacer problemas a Gianfranco Macri ahora me parece que lo que tenemos que ir a bucear es tratar de hacer el el caminito de como llegó Gianfranco Macri a blanquear es decir a donde aparece el origen del dinero los pasos que dio en la subshore y como termina en la FIP porque yo estoy seguro que eso es mitad de Mauricio o es mitad de Mauricio o de una sociedad familiar pero vale porque uno también se pregunta acá Gianfranco Macri de donde de donde obtiene ese dinero la ley prohíbe que los padres y que los hijos y los funcionarios públicos blanqueen ahora la disputa que dieron para que ingresaran los hermanos al blanqueo ya en su momento en el parlamento ya te daba la idea de lo que estaba buscando realmente el presidente usted cree que fue una ley y después con este decreto justamente para blanquear por supuesto porque además esta ley el blanqueo no te olvides forma parte de la ley de reparación histórica lo único que les importaba era blanquear la guita que están blanqueando o que ya blanquearon lo único que les importaba por eso que tuvieron que hacer y el engaño a Pichanga vení vamos a reajustar los haberes de los jubilados le vamos a pagar los juicios hoy que resultado hay de esa ley lo único que salió bien fue el blanqueo porque la ley de reparación histórica no le resolvió la vida a nadie no se pagó una sola sentencia no hay modificación de haberes entonces ese blanqueo era lo único que buscaban y le salió bien perdón y la justicia cuando hizo eso en negativa que avaló el decreto este decreto exacto la jueza renunció ese mismo momento no es cierto y lo declaró abstracta la cuestión porque ya se había cumplido porque se había cumplido todas las etapas ya se había blanqueado pero como se cumplieron todas las etapas si una era totalmente lula porque un decreto no podía modificar la ley una resolución que era realmente vergonzosa si la justicia acá Gustavo tiene un papel clave en esto y no solo Comodoro Pi no solamente Comodoro Pi estamos hablando de un juez civil que fue funcional al presidente en un juicio que como dije no tenía nada que ver con la justicia civil pero quien fue el abogado de Mauricio Macri en algún momento después te voy a traer las fotocopias Fabián Rodríguez Simón ese fue el abogado personal de Mauricio Macri en el juicio contra el padre en un juicio farsa también digámoslo la justicia penal que cerró la causa por Panamá pero la justicia contenció administrativa que convalidó los decretos sin la complicidad de la justicia estas cosas no pasan Simón es el principal operador en temas judiciales del gobierno exactamente sin duda la forma de vender el blanqueo en el congreso y de darle una cobertura a los diputados y senadores para que pudieran votarlo fue la reparación histórica pero ahí no coincido en que no le salió bien le salió muy bien porque una de las cosas que metieron y va dentro de poco a hacer noticia y ya lo es es que con eso tienen la puerta para desmantelar el fondo de garantía y vender las acciones de las empresas que son socias de ellos y que no quieren más que el Estado tenga injerencia ahora doctor Juan Valerdi vamos en el próximo bloque a meternos con ese tema porque van a venir especialistas y vamos a seguir analizando justamente ese tema que es por lo que vienen ahora por el fondo de garantía de sustentabilidad de la ANSES muy bien hacemos la primera pausa vamos a seguir analizando y le sumamos otros temas que tienen relación con esto ya volvemos la primera pausa tiếp theo se CMV esta pasada la Cheng y la Roja entonces va a ser el fondo de queún